Música Llegó el bus del accionista a Barranca Bermeja Esta estrategia tiene como propósito estar cerca a los más de 2000 accionistas del puerto petrolero para que resuelvan las inquietudes que puedan tener sobre las acciones y pago de dividendos El objetivo este año es poder brindar la atención personalizada a los accionistas que ellos sientan la cercanía de la empresa y puedan preguntar no a través de un correo o a través de un chat o un teléfono sino que sientan el servicio directo y puedan resolver todas las dudas e inquietudes que tengan como accionista temas como por ejemplo, quiero saber el pago de dividendos cuando se va a hacer este año cuál es mi comisionista de bolsa, si yo quiero comprar o vender acciones, qué debo hacer Desde el bus del accionista se atendieron más de 20 mil personas el año pasado El puerto petrolero es una de las zonas con mayor número de accionistas En Barranca Bermeja hay un total de mil ochocientos setenta y siete El bus se encuentra estacionado frente al Centro Comercial Popular El pago de dividendos para todos estos accionistas va a ser el 22 de junio para que estén muy pendientes, los que tengan nuevamente alguna duda respecto a esto los invito a que se acerquen al bus 29 y 30 de abril Centro Comercial Popular de 11 de la mañana, 7 de la noche, jornada continua a los dos días La gira continuará por Bucaramanga, posteriormente estará en el municipio del Socorro y seguirá su recorrido hacia el departamento de Boyacá